Información ofrecida por Transportes La Virgen Los donantes cada vez donan más, lo hacen a una media de edad más temprana y garanticen el autoabastecimiento de la provincia. La Hermandad de Donantes de Sangre ha ofrecido el balance anual en el que han demostrado estar satisfechos con las bolsas recogidas en 2018. Hemos conseguido 12.043 donaciones y junto con esas donaciones totales destacar otro número que es el de los donantes de primera vez. Un dato ciertamente importante, 1.375 donantes que se han incorporado el año pasado a nuestra organización como donantes activos. El crecimiento ha sido del 2,3% con 277 transfusiones más por encima de la media de la comunidad y del conjunto del país. Es decir, la curva de edad del donante activo de León es de 40,1 años. Es una cifra realmente muy buena con relación a cualquier territorio de España que nos queramos comparar, máxime sabiendo el envejecimiento de la población y sobre todo la dispersión. La Hermandad sigue trabajando para mejorar las cifras, aunque no pueden pedir mucho más en una provincia extensa en la que llegan a 170 pueblos cada año y donde ejecutan una media de 50 extracciones diarias. La sangre más necesaria siguen siendo los grupos 0 positivo y A positivo al que pertenecen el 70% de la población. A través de actos divulgativos y convenios con instituciones, los donantes de sangre tratan de acercar a los leoneses este acto altruista y hacer hincapié en los más jóvenes donantes de futuro y en cuya sangre está la vida de muchas personas. Gracias. 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 Gracias.